Atención, vuelo a destino a Andalucía. Embaje por puerta a Canal Surradio. Último aviso al comandante Lara. Su vuelo está preparado. La tripulación y los pasajeros esperan. Saludos, ¿qué tal están? Muy buenas noches. Bienvenidos al show del comandante Lara. Buenas noches, comandante Lara. Buenas noches, ¿qué tal? Bienvenidos a mi show. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues preocupado porque, a ver, el cantante era Pablo Feria. El guitarra era Carlos Romero, el pequeño Carlos. Sí. El teclado era Óscar Álvarez, Óscar el vikingo. El batería era Alberto Moreno, Alberto Cucharilla. El bajo era Juan María Mora, Juan el Cántabro. No han venido ninguno. Se han ido con nuestro invitado de hoy. ¿Y ahora qué vemos? ¿Cómo empezamos? A mí se me ha ocurrido que podemos tirar, que Vicente haga de Pablo Feria. Luego, pues, en la guitarra, pues, ponemos a Lucy con los coros de Manuel y David Ladrón de Guevara. Tenemos de batería a Carlos Sánchez, que no ha tocado nunca la batería, y Carmelo, nuestro carolo especial, que es un músico. Entonces, tiramos pa'lante y ya luego que lo falseen. ¿Te parece? Yo toco la pan derecha. Venga, pues, venga. Vicente, ¿tú tiras pa'lante? Vamos, venga. Yo cogeré esto. Espérate. A ver. Esto es fácil, seguido. Venga, Vicente, a ver cómo es esto. Si esto es fácil. Y vaya tela, Calambre, y vaya tela nuestro invitado de hoy. Han ido. Es que vergüenza, ¿eh? Yo preparado. Bueno, han dejado tirado. One, two, three. Ladies and gentlemen, señoras y señores. Aquí comienza el show del comandante Lara. ¡Vamos! ¡Vamos! La, 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 la ¡Está puesto para el Koala, dice yo! Menos más que me apareció. Qué alegría más grande, ver al Koala, que de tiempo. Háblame, háblame. ¿Qué ha pasao, Pablo? ¿Qué ha pasao? No sé, estamos esperándote. Oye, macho, que esto era para hoy. Ah, que era para hoy, pero si hemos llegado 5 minutos tarde, nada más. Pero no se puede empezar 5 minutos tarde si Luis tiene que hacer un montón de mandaos. Pero es que venía al Koala y al Koala. Hay que tener en la orilla. Ha habido al Corrán, ¿no? Ah, claro. ¿Cómo sabe dónde ha venido? Antes de tocar unos tapitos, unos tapitos… Si está venido arriba… No, las culpas de ellos, eh. ¿Te ha soltado la pandereta? Lo mejor ha sido la pandereta, vamos. Esto no puede ser en serio, verás tú ahora al director llamándonos. Oye, Koala, está para jugar, macho, está perfecto. Perfecto, mejor que nunca. Mejor que nunca, tío. Muy contento de estar con vosotros. Bueno, vamos a empezar el programa bien, ya que está el Koala y los calambres, ¿no? Vamos a empezar bien. Venga, vamos. Venga, voy a irte para acá y ahora lo hacemos bien. Vamos a hacer entre nosotros. Venga, Pablo, venga, cojones. Venga, vamos. Ellos, dale. Venga, venga, venga. Bienvenido, bienvenida. Aquí comienza el show del comandante Lara. Oh yeah. a mí me ha gustado más la música de antes tenía otra cosita y psicodélica como esta escuela bien contento tío de estar con vosotros encantadísimo encantadísimo tocando como siempre todos los palos pues sí un poquito de dos poquito de rock poquito de flamenco metal todo un poquito estamos encerrando mucho atrás ha venido público prácticamente de todas las partes del mundo de canadá el tío ha venido muchísima gente a vernos en la noche de hoy y conocer qué está haciendo el cual es participar en el show del comandante lara cuál es tu próximo proyecto querido bueno pues el próximo proyecto es un disco de canciones rústicas del campo con el singe que se llama somos catetos somos con zetas con zeta hombre somos catetos bien muy bien muy bien y qué tal la elaboración que complicada o de tu cabeza fluyen ideas de pasamos catetos de tu cabeza habrá salido la movida es que con toda movida está de confinamiento entonces yo ahí me refugía en el campo y preparé un montonazo de canciones nuevas y cuando ya las tenía preparadas las canciones pues se borraron y hubo que grabar la otra vez bueno se borraron o se las comió el perro también se las comió el perro también con koala como diría silvio o manuel jesús rodríguez rodríguez su cumpleaños fue verdad es verdad perdón que te quieres cambiar el orden de los apellidos sí porque el rodríguez rodríguez es verdad no es poner rodríguez de primero y rodríguez de segundo pero el segundo rodríguez por el saber tú sabes lo que pasaba en los pueblos aquellos años que había que ella busca novia torremolido dice me quedo aquí y visita mi primo claro que sí lo voy a intentar perdón perdón seriedad que está hablando lo voy a intentar lo voy a intentar su cumpleaños fue hace unos días el 15 de octubre cuántos cuantos he cumplido 51 más uno 51 más uno más malagueño de la azarquía del rincón de la victoria del rincón efectivamente ha hecho de toda la vida de supervivencia digamos albañil repartido repartido de pan de mercancía pesada recogida recogida de aguacate jardineros recogida de aguacate el guacamole te gusta el agua de dientes pero después su pasión evidentemente en la música desde los 17 años está en un montón de grupos y un montón de estilo empezó con un grupo punky santos putos no atención atención el comienzo del coro en el santos puto pero pegó un volantazo y se metió en un grupo de rumba y sevillano que se llama arte y duende viejo de santos putos de arte y duende no vea que giro que giro siguió girando siguió girando y pasó por grupos como mínima expresión trinidad los restillos 100 años hasta que se metió en un grupo ya los ducati y ya en el 2001 pasó a porque le gusta cantar de solitario a cantar solitario en el 2006 sacó su primer disco y no vea que dijo y no vea que dijo que maravilla no era una época en la que tú veías el youtube y decía jo macho y otro millón y otro millón y un millón de visitas de visitas claro porque un millón de europa pero pero que veíamos veíamos como diciendo los informativos de todas las cadenas decían sí y tiene ya no sé cuántos miles y una bomba porque estaba el youtube e incluso el principio del youtube todavía y entonces el vídeo que cayó ahí y reventó y cuántas visitas tiene ahora ahora tiene casi 28 millones de visita es que está en las cabezas clavado y se acabó y se acabó y se acabó y eso no lo consigue cualquiera pues nada y me callo ya hay algo hay algo que no es el tema piropo tan rápido que nos queda mucho programa de eso es y luego de eso hay algo que no falla que en la plaza del pueblo a partir del cuarto cubata sombrero y lo bajo opinión lo tengo vamos lo tenemos todo científicamente científicamente o sea los psicólogos ya han hecho un estudio y tiene que ser en ese momento ahora ahí está en el cuarto tema ole muy bien muy bien david y no yo yo estaba diciéndole al a pablo le estaba diciendo hacemos el spoiler hacemos el spoiler el spoiler si el spoiler es que vamos a resumir las películas y libros de éxito en perfecto andaluz y desvelamos su comienzo desarrollo de ese enlace con la improvisación tanto de comandante lara como de nuestro invitado el cual hoy os traemos en rambo ahí no vais a dar igual que tengáis guión porque la última hora os tenéis que improvisar los diálogos yo cuento al principio y vosotros tiráis para adelante no me traigo las gafas las gafas de una gafa de cerca una gafa de cerca no te preocupes ahora va a improvisar y entonces el spoiler en andaluz hoy rambo rambo tenemos que hacer john rambo es un soldado que se ha quedado tocado tras pegarse un viaje de años haciendo la mili dando vueltas por el mundo va a parar a un pueblo donde se encuentra con un municipal que le trata mal por llevar melenitas y creer que está drogado al tener la boca dobla yo soy rambo y el koala es el municipal he luchado en las peores batallas he luchado en afganistán he estado en majarromaje y vengo a tu pueblo porque me que se me queréis echar de este pueblo señor la gente porque porque mire este de rollo que aquí lo que hay que hacer es coger la aceituna coger la uva y trabajar y dejarse de rollo dejate de cita de distaltar la cara y de disfrazarte de rambo aquí hay que trabajar y hay que yo he vareado olivos en afganistán vamos eso no se lo cree nadie el sheriff el sheriff lo detiene porque llevaba un pedazo de cuchillo que más tarde se vendería en todas las ferias y tómbolas de andalucía todos los niños teníamos un machete de rambo en casa pero esa es otra historia a rambo los guardias le zurran en el calabozo acusado de hippie y flojo quisieron afeitarle y hasta lo ducharon con una manguera a presión sin encender el termo por qué me habéis echado agua fría estaba muy fría estaba muy fría además yo no he hecho nada malo por qué me habéis cortado el pelo precisamente por eso tú no eres rambo entonces aguanta agua fría y aguanta la rapada tienes que aprender a hacerte un hombre duro del campo cuando venga el teniente truman voy a hablar con él y le voy a decir lo que has hecho conmigo no creo que pueda hablar con nosotros no lo dejamos dentro aquí al ducharlo con agua fría y afeitarlo sin espuma con la cuchilla con la que quitaban las pelotillas o los jerseys de los municipales rambo recordó su experiencia en la mili cuando tenía que ducharse con agua fría y afeitarse sin barba en ese momento se mosqueó me estoy acordando de cuando me afeitaba sin barba era una tontería me echaba la cara abajo cojones y no tenía barba y me daba con una cuchilla oxidada y el agua estaba más fría que el abrazo de una suegra rambo le pega a los municipales y escapa del cuartelillo en una derbi varian con escape libre la gente del pueblo lo vio marcharse al monte ahí os quedáis cateto en el monte logra sobrevivir sin pasar hambre porque de pequeño era furtivo en doñana un pequeño grupo de municipales encarajotao sale a buscarlo al campo pero no pueden con rambo y llaman al seprona llamar seprona llamar seprona que no me tenéis cojones de coerme a ver quién tiene cojones de bajarme del árbol por allí el helicóptero por allí el helicóptero en la hélice a la mierda el helicóptero fue entonces cuando aparece otra vez en escena el antiguo oficial de rambo en cerro muriano samuel truman que advierte a los municipales que rambo tiene un pronto muy feo y que es mejor que lo dejen este hombre ha comido cosas que harían vomitar a una cabra en el bosque hay setas sí que tengan cuidado es muy peligroso no le aconsejo que vayan sus hombres y usted a por rambo es muy peligroso entonces cazaremos cazaremos dejadlo dejadlo pero si tenemos que capturarlo ha dicho me ha llegado una carta del presidente tenemos que capturarlo que hacemos con él que hacemos pese a que trautman advirtió a los municipales y al seprona de la mala falla de rambo no cesaron en su intento de cazarlo rambo escapó del monte y volvió al pueblo para vengarse del jefe de los municipales no sin antes destruir un surtidor unos postes de telefónica y un prica le metió fuego a una gasolinera le he partido los cristales del prica y ahora vengo a matar Sherry ¿dónde está el cagado del Sherry? ¿dónde está el cagado del Sherry? ¿dónde están las puertas de atrás para escaparme? que viene en la parte de atrás voy a correr hasta luego que viene mosqueado por mí cuando rambo coge al municipal chungo y le va a dar la del pulpo aparece el coronel Salmo de Trondan pidiéndole que parara porque se iba a buscar una ruina hombre deja a este hombre tranquilo John no creo que matarle sea bueno para tu reputación así que deja a este piltrafilla y huye de este pueblo ¿quieres algo que decir piltrafilla? gracias por dejarme vivir te has cagado rambo le cuenta rambo le cuenta haciendo pucheros y con la boca dobla que tras volver de la mili no encuentra trabajo y está con una mano delante y otra detrás el coronel le ayudará y así acabará la película estoy parado colóquenme aunque sea vendiendo castañas ahora que vienen los tosantos que tengo menos dinero que el que se está bañando por favor colóquenme colóquenme sé hacer de todo he cogido aguacates has trabajado cogiendo agua de cates pero nunca agua de dientes el aguardiente me lo he hecho en las heridas colócame de algo vale dame trabajito dame trabajito vamos a buscar un trabajito muy bueno aquí que es vigilando vigilando el parking que solamente aparca un coche una vez al mes para que vengan y puedas vigilarlo fuerte el aplauso a la improvisación de estos dos señores tanto el Koala como el comandante Lara nada está preparado hostia ha sido terrible el momento hoy improvisar es difícil Koala improvisar tiene su conque está muy colgado sí te ha quedado un blanco alguna vez cantando y has dicho paparruchada en la canción y la gente ni se da cuenta muchas veces me ha pasado tío me he quedado un blanco y digo adiós cuidado pues ahora como dice el maestro viene un punteo claro claro y ahí venga y venga hasta que te viene la letra otra vez a la cabeza y venga y otro punteo es un huezo de quedarte en blanco imagínate lo hacía en Pink Floyd y no se quedaban en blanco y se quedaban en rosa en rosa digamos el chiste de la tarde para pa 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 una pregunta que nunca te ha hecho nadie traigo buena noticia te traigo una buena noticia y una mala noticia empieza por la mala la buena es que estoy contentísimo de estar aquí la mala es que tengo una amiga que se ha hecho un novio que se llama Ramiro Dios pobrecillo Ramiro la que le estaréis dando ya no va a comer con ustedes ni os quiere ver para nada le estamos dando una traya lo siento Ramiro le ponemos todos los vídeos todo 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 que machaque pues nada pues dale un abrazo de mi parte a Ramiro y dile que que no era mi intención que no era mi intención machacarlo a ver una pregunta de examen por qué y que no te ha hecho nunca por qué te llaman Koala atención Koala es por mi forma de subirme por los andamios cuando trabajaba en la obra era una obra donde todos teníamos mote todo el mundo teníamos mote por ejemplo dos alicatadores que estaban siempre peleándose Pimpinela Pimpinela el que me puso a mi Koala el que me puso a mi Koala es uno con la nariz así ¿cómo le pusimos a él? Tucán el Tucán el Tucán y entonces ahí todo el mundo mote 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 el cachondeo de los curros tío del trabajo pues hoy precisamente nuestro catedrático va a Mark Lenders con Mark Lenders Aprenders va a ofrecernos una interesante conferencia dedicada precisamente al Koala vente conmigo muy bien vamos se puede usted sentar ahí con Mark Lenders Aprenders el show del comandante Lara en Canal Sur Radio sí, buenas noches y bienvenidos a la sala circular de Canal Sur Radio donde está a puntito de comenzar la conferencia del doctor por la Universidad de Lobaina el profesor Mark Lenders conferencia titulada Marsupiales la mar de su pial fuerte el aplauso para ya se sitúa ante la tril y la escuchamos atentísima el casco mira para los que estén escuchándolo por la radio trae un casco del parque de Yellowstone del parque de Yellowstone el Livingstone Livingstone supongo pues nada Mark comience usted su disertación buenas noches su primo ¿cómo andamos? con nada hoy el Koala Pascolartos cinereus ¿es lo que es en latín Koala? sí ¿puedes repetirlo? voy a intentarlo Pascolartos cinereus ¿está bien? es un herbívoro marsupial arboreo espeso endémico de Australia arboreo 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 es un marsupial arboreo arboreo le pusieron a este mismo arboreo arboreo pero se pronuncia como he dicho bueno como todos sabrán es el único representante de su familia Pascolartidae también conocido como Pascolartidos de bolsa y arcos del griego oso aunque no tiene nada que ver con los osos eso sí son marsupiales porque están dotados de marsupio ¿qué es un marsupio? es muy difícil explicarlo no tenemos tiempo se nos acabaría el programa para que lo entendáis como un mamífero a las crías se le llaman joéis os joéis no joéis 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 se le llaman joéis pero se le joéis pero se le dicen joéis esto es en otro idioma joéis joéis aquí quiere ser catedrático yo perfecto generalmente son criaturas silenciosas pero los machos tienen una llamada muy fuerte casi como un rebuz que se puede escuchar desde casi kilómetros de distancia es un reclamo para las féminas te pone cachondo el koala y no ve a la que lía si hay alguna en la radio o si acaso ya después dejamos el teléfono claro eso es el reclamo de las féminas el macho además expresa su interioridad bramando y frotándose el pecho contra los árboles frotándose el pecho contra los árboles no vea como tiene que tener peso chao bajo no pero así lo que hacen es dejar su olor para que las hembras se vuelvan locas deja una señalita ahí claro pero según mi mujer debido a mis ronquillos y mi olor corporal en mi barriada me llaman el marsupido el marsupido el marsupido súpido tú vamos a ver vamos ahí me ha dado la palabra koala proviene del aborigen que significa el que no bebe el que no bebe significa koala lo contrario al koala sería comandante Lara ahí está o Maciel sigamos con y esta noche tenemos de invitada a Maciel fuerte el aplauso para ella ponle una copa vamos venga las distintas tribus centrémonos en el koala por favor las distintas tribus utilizan nombres como koala guine koala guon carbor o paka guan paka guan no puka puka guan puka guan bueno que viene a referirse a este animal pero bueno duermen unas 22 horas al día 22 horas al día duerme un koala eso que hicieramos otro el cuerpo del koala no posee glanduras sudoríparas así que no pueden sudar y se alimentan de hierbas como Bob Marley es un otro hoy estoy que me salgo está inspirado hoy os voy a decir una cosa que hablando de animales en la selva amazónica allí hay muchas especies de animales que no se ni se conocen pero se vieron por lo visto me contaron que se vieron dos animales de esto y le dice uno al otro perdona tú que es lo que eres y dice yo un perro lobo dice como un perro lobo y dice a ver eso como explícamelo claro le dice este hombre este animal le dice mira mi padre era un perro mi madre era una loba una noche de lujuria se juntaron se aparearon y salí yo un perro lobo y dice bueno todo esto y tú que es lo que eres y dice yo unos hormigueros y se te quiere y hombre cuéntale la historia bueno señores con Mark Lender se aprende suerte el aplauso para Mark Lender ha venido inspirado ha venido inspirado vente Koala con nosotros vamos con nuestro precio justo el precio justo atención Koala ¿estás preparado? venga vamos pues a jugar veamos que se esconde detrás de la primera cortina podría llevárselo a casa si se acerca al precio justo esta mulita es sostenible e inclusiva tiene batería de litio y se carga con energía solar sus empuñaduras de cuero y aire acondicionado harán que destaques en medio de la cosecha gracias a sus elevalunas eléctricos claxon y navegador con voces de arreo serás la envidia de la explotación agrícola y eso no es todo el kit de aperos con andamio ergonómico fabricado bajo tecnología de tubos huecos que dejan circular el aire y completan este escaparate que podría llevarse si se acerca al precio justo sin pasarse ¿qué se puede llevar esa mulita? ¿cuánto cuesta una mulita? hombre una mula ¿cuánto cuesta una mula? depende como sea ahora ¿cuánto costaría un? dos explica también a la audiencia lo que es una mula una mula blanca o marrón una mula auténtica buena de raza 12.000 euros 12.000 euros puede costar una mula cuidado yo te afano me estaba refiriendo a la mulita que es el artilugio yo sabía que lo ves ¿tú te refieres a la quejara? claro una mulita por eso decía yo digo los mismos vamos a llevar a confusión en toda Andalucía igual en Málaga no se dice mulita mulita claro vale 2.000 euros 2.000 euros como valiente escaparate más chungo ¿no? se arranca así me da una mula fina animal que valía 12.000 euros le da más pomposidad a esto ¿no? 2.000 euros un escaparate y encima se arranca fin no pero esta era electrónica y solar y cosas de esas claro todo esto ha venido simplemente para reflejar que tú sigues haciendo tus labores en el campo a mí me gusta de forma pasional no lo hago como oficio lo hago como hobby me encanta la siembra el huerto de forma romántico que se siembra en esta época ahora tenemos la luna menguante de octubre la luna que va achicando en octubre ahora nos toca lo que pasa es que la lluvia está un poco rara pero según la luna nos toca la java ahora meteremos java patata cebolla puerro en fin el invierno está bien una papa gorda y un puerro ya podemos hacer un pujero también los guisantes los chícharos también ahora los chicharitos también ahora la siembra ahora según la luna los chicharitos hay que especificar porque en alguna zona de Andalucía un chícharo es una visuela en Sevilla por ejemplo comerte un plato de chícharo y comerte un plato de visuela a mejor nosotros un chicharón un guisante un guisante como el del anuncio el niño desde que llega a tu casa mamá que hay que comer de primero guisante y ha visto que le pone un bol lleno de guisante pero no tiene ni un cachito de jamón ni nada sino quien le pone a un niño un bol lleno de guisante y no lo ha echado un sofritito un poquito de jamón unas gambitas porque va esto lo he pedido a comer al niño pues nada esto era una cosa que quería contar yo y la he contado oye koalas a ti a ti según y te acabó según nuestro nuestro servicio de investigación anuncio denuncia anuncio denuncia a la madre hay que quitarle a los niños no le puede dar shícharos solo shícharos es un término muy nuestro sale jamón unas gambitas un revuertito pero este niño y el niño contento está con la gafita todo contento vestido de superman que iba o algo nos ha dicho David Lado de Levara servicio de documentación que te quedaste con las ganas de hacer la mili que te hubiera gustado hacer la mili hombre la mili me gustaba el rollo pero no la mili como la mili sino lo que me gustaba era el deporte el rollo la pista americana la pista americana la supervivencia está en los bosques que te suelta un helicóptero dice te recogemos tú querías ver tío Rambo claro una mili una mili claro una mili en condi no el rollo este de no a mí me gusta a mí me gusta leña leña claro no la mili vamos con nuestra radionovela si tenéis a bien de acuerdo la radionovela en la que vas a tener un papel como si estuviéramos haciendo la mili pero esta no es inventada esta la tienes que leer te dejo mis gafas por si puedes leer con mis gafas a ver a ver tienes aquí marcado lo ves koala es largo o sea que son es un ratito ¿quieres mis gafas te las dejo o no? venga vale sí toma a ver a ver ahí te deja una me traen más gafas le siguen traiendo gafas al koala alguna gafa más en la sala a ver son del chino que bien veo son del chino gracias Rafa Jiménez bueno vamos con nuestra telenovela en el día de hoy se incorpora el cuadro de actores la radionovela en la jornada de hoy suena tal que así vamos con nuestra sintonía en el momento que nos quedamos así en blanco ahí está ahí está venga vamos al lío venga que se nos va el programa adelante el chau del comandante Lara atención firme viene el sargento koala a sus órdenes mis sargentos estos son los nuevos reclutas gracias cabo a ver nos ha traído el año lo último no va a ser para nada el primer trío la pierna se echarán a llorar unos blandegues mis sargentos legionarios de instagram a ver niña soy el sargento de la región koala me han encargado una emisión dejar de tontería aquí no está mamá ni papá para salvaros el culo aquí el culo es el mío alguna pregunta mis sargentos nos darán leche sin lactosa es que soy intolerante la leche la voy a dar yo pero de los coquetazos que voy a dar vamos a ver con la mano abierta dejar de tontería o voy a cruzar y vivo mis sargentos yo soy alérgico al gluten y a las harinas procesadas y yo soy alérgico a los gilipollas y a todos los tontos que estáis aquí es que no os enteráis que hay que darse tontería juro y juro por la cabra y por la cabra que se come torcepe lo juro que os espabiláis o os vais a enterar hombre que bien mis sargentos que yo soy vegano vegano la virgen hostia otro vegano a ver decirme vuestro nombre de donde venís como chamais soldados venga arriba mis sargentos me llamo Sebastián Medinilla y soy de Jabugo Huerba que bueno buen jamón buen jamón buen jamón si señor que hace la leyón tu aquí para comer jamones mis sargentos es que soy animalista y nadie me entiende vaya nivelito de este año vaya fin vaya vaya comandante sus órdenes mi comandante vaya descanse sargento como vienen los nuevos reclutas este año mi comandante son soldados estoy que echarle huevo parece que vienen de Andorra haber soldado usted a que se dedicaba antes yo era buzo mi comandante pero lo dejé porque no aguantaba la presión este tío no vale ni para pelar papas sargento usted sabrá nadar no mi comandante mi comandante nada muy mal esta mañana me he ido precisamente a vender barco se lo ha inventado lo ha inventado no la agáfame menos no la agáfame menos fuerte el aplauso para el koala y el de final del perro ostia no veo dios ostia la culpa tú me dices no la improvisación la improvisación ahora voy a que seguirla te voy a escuchar la palabra improvisar yo estaba yo estaba yo estaba en los furbolines no te preocupes no te preocupes que luego tienes otro papel no te atras gafas porque vas a tener otro luego te puedes mendar te puedes mendar luego claro este es el show del comandante Lara y pasan cosas muy extrañas y también tenemos música por supuesto luego vas a cantar ¿no Guala? sí a ver si encuentro ah el pinganillo luego vas a cantar sí luego cantaremos pero antes vamos a oye una cosa el play va a ponerlo bien tío sí efectivamente siempre aquí toda la música en directo vamos a quedarnos ahora con la música de Calambres fuerte el aplauso Calambres venga toca bien toca bien que la semana pasada hay que ver la verdad que cada día lo hacemos peor pero no pasa nada bueno hoy traemos un guiño para para nuestro compadre de una versión una canción suya maravillosa que le hemos hecho un guiño en una versión imposible a ver qué te parece ¿vale? es un tema que se llama Son 2 ya ve qué parece hoppa 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 yo me voy a hacer un corra yo me voy a hacer un corra hoppa yo me voy a hacer un corra hoppa yo me voy a hacer un corra hoppa yo me voy a hacer un corra pa' hecha guarrilla hecha guarrillo hoppa hoppa muchas gracias muchas gracias es que ese tema se merece una versión imposible te ha gustado ven con nosotros está enorme brutal muy bueno muy bueno ha quedado flipado hoppa muy bueno la primera vez que hacen algo bien esta gente brutal muy bueno me ha encantado me ha encantado me ha encantado me ha encantado muy bueno de verdad primera división muy bueno han mezclado el hander page con el oh hander page hander place han hecho una mezcla blur blur y la han metido la han metido otro color la han metido white blur y white la bandera de ere borja ere borja hola otra vez David hola hola qué tal pues versiones versiones no sé si sabes que calambre tiene una magnífica de mi carro sí la he escuchado la he escuchado en varios movimientos y él después de que se independizó como cantante ha actuado con dos personas nada más Miguel Ángel de Mojino Escocio que desde aquí le mandamos que queremos que venga ya está invitado está invitado Miguel ven que te lo vas a pasar descándalo con los locos ven además él lo sabe y después con otro andaluz insigne que también han versionado calambre que es con Manolo Escobar cómo fue cómo fue tu esa movida fue que coincidimos en una tele en una tele coincidimos y tal entonces claro 2007 digo hostia el maestro imagínate Manolo Escobar 75 discos 23 películas este hombre un currante una máquina y del tirón yo lo veo de venir digo maestro yo estoy haciendo el corral y cuando termine de hacer corral quiero ayudarte a buscar carro dice venga vale vamos y el tío se atrevió hicimos el dueto lo hicieron en el 2007 y fue un auténtico pelotazo ah bien fuerte la punta para David ladrón de que para está informado sobre esta tripulación con Manolo Escobar eso fue muy bonito muy bonito porque imagínate Manolo Escobar en un estudio metido con nosotros grabando con toda la guitarra todo volumen tenía que imponer y nosotros abrimos una botella de champán para quitarle un poquillo de hierro a la cosa champán venga el maestro dice gordito estáis muy mal estáis colgados sí pero venga habéis subido el tema de tono esto está más alto cada vez y lo cantó perfecto perfecto de una toma lo grabó de una toma Manolo iba lo que iba y Manolo tenía un peinado y un porte era nuestro Elvis Prendi Manolo era un bicho todos los artistas que se quedan ahí ya puede venir quien venga Manolo Escobar va hasta ahí siempre total bien antes de que tengamos que ponerte de nuevo las gafas y esta vez Koala tienes que seguir ¿una encerrona o qué? me está ahí aconando el guión tiene que seguir la fiesta tiene que seguir y las secciones del show del Comandante Lara tienes que hacer ahora te paso de nuevo el guión y vamos con una de las nuevas secciones del programa pero no querías contarle un chiste a Luis es verdad que me dijiste que iba a contarme un chiste pero lo dejamos para que lo contara en el programa no antes antes te traigo un chiste malísimo te lo suelto aquí tú ven a un chiste que no veas Paco, Paco, Paco ¿por qué siempre cuando haces el amor enciende la luz? dice porque si no lo veo no me lo creo ¿alguna respuesta inmediata? un 5 un 5 dale un 4 ya está no le voy a responder lo vamos a dejar ahí ahí está insuperable ahora mismo el nivel es insuperable chiste malo ya cuando me acuerde de uno para refutarte lo hago en cualquier momento del programa vamos con la sección la nave de la Gindama ¿te gustan los programas de Iker Jiménez sí, me encanta me encanta toma aquí tienes y esta vez tienes que seguir la corriente ¿de acuerdo Joala? no te lo inventas vale solo te has inventado dos el tercero no así que vamos con la nave estás por ahí ¿de acuerdo? la nave de la Gindama es nuestro homenaje a Iker Jiménez Iker tienes que venir al programa también cuando te apetezca te acercas y como alumno de Silvio pretendéis que yo lea esto sí, sí, sí tienes ¿de acuerdo? así que vamos con la nave de la Gindama adelante Luisito buenas noches amigos del misterio aquí comienza la nave de la Gindama hoy creemos haber resuelto el misterio de una de las criaturas más buscadas en el mundo el chupacabras una ardua investigación en las redes sociales nos ha llevado hasta la localidad granadina de Alfacar allí creemos que vive oculto entre los vecinos el mítico chupacabras buenas noches Mark Lenders estás ya en Alfacar buenas noches primo Iker a mí esto del chupacabras me da mucha Gindama los bichos que me dan mucho miedo Iker y desde que he visitado el inspector de Hacienda yo no soporto nada que chupe tranquilo Mark porque para esta misión le acompaña el prestigioso zoologo y cinturón verde en judo el profesor Koala el profesor Koala es el autor de diversos artículos de gran éxito como colorea a Mickey sin salirte sigue la línea de puntos hasta que salga un perrito buenas noches profesor buenas noches Iker lleva usted muchos años siguiendo el rastro de esta creatividad ¿está usted nervioso ante lo que puede hacer el chupacabras? pues sí pues sí el caso del cierto es que estoy nervioso en Alfaca el chupacabra será mi mayor éxito más importante incluso que cuando descubrí un vino un vecino de mi barriada que le robaba la wifi el presidente de la comunidad perdón no vino vecino Miquel el Koala está más asustado que yo habla raro Miquel nuestra investigación nos lleva a la casa donde nos encontramos vamos a ver si la puerta está abierta como en las películas americanas pero no no está cerrada así que tenemos que llamar ¿qué pasa? buenas noches ¿quiénes son ustedes? ¿qué quieren? confíese ¿es usted el chupacabra? ¿chupacabra? ¿es usted el chupacabra? chupacabra pues sí así me llaman en el pueblo desde pequeñito por fin cuando Mar Lenders ¿cuándo Mar qué? ¿cuándo Mar qué? Mar Lenders Mar Lenders por fin cuando Mar Lenders oh qué bien Lenders que es peligroso y puede morder va y va y atrás demonio mire ay ay pero qué estáis haciendo Mara dejad de pegarme para atrás a la cabeza al final con la escopeta y vais a cenar perdigones Mar Mar tírate encima yo pero tú pero tú le has visto la cara que tienes con esa mirada y sin aceja yo ni me acerco estarse quieto ya pero que azú pasa hemos venido a atraparte usted es el mítico chupacabral pero que es mítico ni mítico a mí me dicen que es chupacabra porque me encantan las cabrillas en zarza de tomate entonces tú no eres el que acosa a los animales por la noche que baja ese es mi primo el Gregorio el degenerado que se ha dado la ha dado por corteja a las ovejas del cástulo y ahora como lo tringue el cástulo con la escopeta vamos a tener un disgusto eh eh Ikel Ikel creo que nos hemos confundido ya no cogemos más a tu sobrino para que investigue en el Facebook y en el Instagram bueno amigos no ha podido ser el chupacabra sigue ahí fuera oculto pero tengan por seguro que seguiremos investigando hasta encontrarle será aquí en la nave del Gintana el aplauso fuerte el aplauso y tenemos que decir tenemos que decir que hostia la dificultad la dificultad Koala está en que no te has leído el guion antes o sea todo aquí ya nadie sabe lo que va a hacer y nosotros le damos el guion y tiene que tirar para adelante siempre aparte de que nosotros como buen alumno de Silvio que soy pero con tónica no voy a prenderte desde que yo a que caso no 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 vamos ya hemos visto que no nos ha hecho caso claro oye Koala nos gustaría que improvisación siempre siempre este programa es natural ha quedado bien ha quedado bien nos hemos reído claro que sí ha quedado muy bien oye Koala vas a cantar sí vamos a cantar me dejas la gafa que yo sé que está un poco incómodo con ellas así que a Rafa se lo agradecemos luego tendrás que hacer otra cosa luego tenemos que seguir haciendo los guiones y te lo siguen tú di lo que quieras yo por vosotros la doy la huerta al mundo estamos encantados con tu participación hagas lo que hagas yo lo que me pidas así que no estamos venidos porque venías tú no estamos venidos porque venías tú y además que por ti por ti por ti la doy la huerta al mundo agarraba que tío más grande ahora te vamos a escuchar cantar que esto sí esto sí esto lo haces tú como te da la gana porque eres un bicharraco así que vamos a escuchar a Koala cantando con la inestimable colaboración de Calambre ¡Vamos! ¡Vamos! Somos catetos, somos catetos, somos catetos, y otra cosa no queremos ser, nos despertamos cuando canta el gallo y nos ponemos a funcionar, lo primerito un buen desayuno, jamón, aceite y mucho pan. Somos catetos, somos catetos, somos catetos, y otra cosa no queremos ser, nos alegramos cuando llueve en mayo, y si hay semillas para sembrar, como currantes somos los número uno, con entusiasmo y de verdad. Aunque me acerque a la ciudad, mi pueblo guía conmigo, soy como burro que ya sabe hará, pero sueña con nuevo camino. Y aunque me acerque a la ciudad, mi pueblo tatuaba conmigo, no tengo nada que aparentar, me gusta la fiesta y el vino, con alegría y libertad. Y ahora como estamos todos, ¡vámonos! Somos catetos, somos catetos, somos catetos, y otra cosa no queremos ser, ¡otra vez! Somos catetos, somos catetos, somos catetos, y otra cosa no queremos ser, y otra cosa no queremos ser, ¡oye! Somos catetos, somos catetos, y otra cosa no queremos ser, ¡otravez! ¡Opera el shoot! ¡Fuerte aplauso! ¡Qué bien, Koala! ¡Qué bien, Calambres! Hombre, ha estado genial. Te he visto dando salto ahí no parar, ¿eh? Sí, ha sido flipante. Tú te lo pasas en un concierto del Koala, te lo pasas muy bien. Hombre, hay botes y saltos y alegría, ¿no? Vamos a tener aquí tantas penitas. ¿Tú pierdes kilos cuando acabas un concierto de los saltos que metes? Sí. Por lo menos... Un par de gramos. No sé, pero es verdad que me noto... Cuando termine el concierto, me noto con menos barriga. Lo que pasa es que después voy y la cojo rápido. Después no veo a la que líe, claro. Yo voy a buscar otra vez la cojo en el bufé libre. Sí, perdón, perdón. Me voy a interrumpir. Que eso, que... Eso. Hemos olvidado lo que me dijimos. Sí, sí. Está clarísimo. Koala, una pregunta... Una de las mejores entrevistas del año. Yo me decía algo, lo que pasa es que... Digo algo. Hemos olvidado. De practicar mucho sexo. ¿Sexo? ¿Deporte de cama? Sí. ¿Deporte de cama? ¿Deporte de cama? Hay un pueblo aquí que se llama camas. ¿Camas? Sí, sí. Para, pa, 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 pa. Intento, por lo menos, por lo menos, que es bueno una vez en semana, un día sí, dos días no, como es. Yo intento como las cabras, por lo menos, una vez, cada vez que llega el momento. Cada vez que se pueda. Cada vez que se pueda. Claro, claro. Vamos a quedarnos con nuestro consultorio sexual. Vamos a recibir con un fuerte aplauso a nuestro... Buenas noches y bienvenidos al consultorio sexual del show del comandante Lara. Cuéntame si hay algo que te inquieta, te atormenta o te perturba sexualmente. Tu amiga Lucy te resolverá todas tus dudas. ¿Quién nos lleva hoy? ¿Quién está al otro lado del aparato? Ir de Alfonso López Sánchez, pero preferiría que no decir mi nombre de antena, a ver. Buenas noches, Ir de Alfonso López Sánchez y no se preocupe que no lo diremos. Cuénteme, ¿qué le sucede? Pues verá, que amo el deporte, a ver. Bueno, y bien sano que es hacer deporte. No, creo que no me ha entendido. Que amo el deporte, que me pongo más caliente que una farola necia, a ver. Uh, a ver, explíquese, por favor. Pues que, por ejemplo, que yo me pongo así, abdominal, y no ve a ver, yo cojo y uno, dos, uno, dos, y que me gusta forzarme. ¿Y solo si usted practica o viéndolo también se excita? Verá, yo toda la vida he sido practicante. ¡Ajá, un deportista nato! No, mujer, que he sido practicante de los que ponen las inyecciones. Lo que pasa es que tuve las muñecas y cuando fui a rehabilitación me di cuenta que me ponía como una moto haciendo ejercicio que me mandaba allí. ¡Oh! ¿Y tiene que ser usted quien haga los ejercicios o con verlo también ya se pone a mil? Pues ambas cosas. Yo veo una media maratón y cuando va por el kilómetro tres ya... Las carreritas, carreritas, no, pues, no, pues, fíjate que la gente suele irse show y esas cosas. Yo me refiero ir de carlón, a ver. Yo los salgo de la sección de pesa, guaaaaaah, y a ver. ¡Uh, sí, sí, sí! Bueno, pues eso parece ser una desviación extraña de la vigorexia, que es un trastorno por el ejercicio y por ganar masa muscular. Es un trastorno muy fuerte. Fuerte, adiós, fuerte. ¡Ah, sí, dame con la mancuenda en la cabeza! ¡Ah! Bueno, compañeros, compañeros, esto es ahí. Cortad, cortad, cortad la cinta ya. ¡La cinta, la cinta, corre! ¡La cinta me corre! ¡Velocidad, veinte! ¡Uh, chiquillo! ¡Uh! Pero qué fuerte es esto, ¿no? ¡Qué fuerte me parece! ¡Fuerte, fuerte! ¡Uh! ¡Fuerte, ya! ¡Ah! ¡Dios! ¡Dios! ¡Oh, Dios! La vigorexia, la vigorexia. La vigorexia. ¿Cuánto es en el centro, querido amigo? La vigorexia. ¡Vigorexia! ¿Los casos sexuales que le ocurran a la gente? Es brutal. No me hacía, había flipado. He visto a Chavall ahí y digo, hostia. Me ha asustado. Me ha asustado. Bueno, el deporte no trae era bueno. Oye, Koala, ¿alguna vez has cantado una canción en inglés o la has tatarareado y luego te has enterado de la letra y he dicho, vaya decepción? Joder, está todo el mundo flipando. Los Beatles, los Beatles, los Beatles, que guau. Y empiezan a decirme, el Lopá, el Lopá, la letra, los Beatles. Digo, tú has escuchado la de Submarino, Amarillo, Amarillo es, Amarillo es el Submarino. Sí, ya está. Y eso fue un hit mundial. Pues verá porque hoy Lucy Paradise nos va a traer una canción también, la va a cantar en español. Ya traducía y vamos a ver la tontería que decía este grupo cuando lo cantaba. Así que vamos a verlo. Versión, ojo, versión de Lucy Paradise, ojo con la letra, fuerte aplauso a Lucy. Ahora nos lo explica ella todo. Venga, Lucy, al ataque. Hola, hola. Esto es Alejandro de Lady Gaga. Alejandro de Lady Gaga. Ella tiene las manos en su bolsillo y no te mirará, no te mirará. Esconde el amor verdadero en su bolsillo. Tiene un halo alrededor de su dedo. Sabes que te quiero, chaval, caliente como México, regocíjate. Ahora tengo que elegir, no tengo nada que perder. No diga mi nombre, no diga mi nombre, Alejandro. No soy tu cari, no soy tu cari, Fernando. No quiero besarte, no te quiero tocar. Fúmate mi cigarro y cállate. No diga mi nombre, no diga mi nombre, Roberto. Alejandro, Alejandro. ¡Olé! ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! Alejandro, Alejandro. ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! ¡Para, por favor! ¡Deja que me vaya, Alejandro! ¡Deja que me vaya! ¡Ella no está rota, es solo un bebé! Pero su novio es como un padre, como un padre. Las llamas que ardieron antes de él. Él las tiene que apagar y enfriar lo malo. Sabes que te quiero, chaval, caliente como México, regocíjate. Ahora tengo que elegir, no tengo na' que perder. No diga mi nombre, no diga mi nombre, Alejandro. No soy tu cari, no soy tu cari, Fernando. No quiero besarte, no te quiero tocar. Fúmate mi cigarro y cállate. No diga mi nombre, no diga mi nombre, Roberto. Alejandro, Alejandro. ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! ¡Que me ha cambiado la voz! ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! ¡Ale, Alejandro! ¡Uh! ¡Calambres! ¡Bien! ¡El no me lo superabais! Otro de los temas que hemos cantado y que... No veas el tema de Lady Gaga. No veas que van pline más gordas. ¡Ay, hay que ver que está Lady Gaga, el número uno vendiendo discos. ¡Encindo el cigarro! ¡Alejandro, Roberto, fúmate mis cigarros! No es que me digas mi nombre. Apología de fumar y todo. Las pamplinas muy gordas. Pues nada, Lady Gaga. Vamos con... Estamos acabando el programa. Oye, Koala, que ya ha pasado la hora. La semana que viene viene Lady Gaga de invitada. ¡Ah! ¡Sí! ¡No me asustes, coño! ¡No me asustes, Luis, por Dios! Que te lo has pasado bien en el programa. ¡De puta madre! ¡Uy, perdón, se me ha escapado! De zorra, mami. Perdón, digo, bueno... Te lo has pasado bien. Bueno, casi ha pasado la hora, pero nos queda nuestro teletienda. ¿Tú eres de comprar en teletienda? ¿Alguna vez has comprado algo? ¿O te has quedado embobado viendo la tele diciendo... ¡Wow! Veo las cosas, pero digo... ¡Uf! ¡Qué difícil es comprar eso! O sea, lo veo, digo, qué bonito es para que sea verdad. Para que sea verdad, ¿eh? Para que sí. Sobre todo las novelas. Cuidado. El cuchillo que corta es un zapato. Bueno, pues espérate. Me corta un zapato, un colega. Vamos con nuestra teletienda, señores. El teletienda para acabar el programa. Va. Venga. En el show del comandante Lara, la teletienda con Dumbledore. Esta es tu parte, Koala. Esta es tu parte. Dumbledore ha dejado Harry Potter y se dedica al teletienda en el show del comandante Lara. ¡Uh! ¿Te gusta el mundo rural? ¿Quieres ser más de campo que una encina? ¿Sueñas con hacer tuyo el modo de vida agrocampestre? Pues deja de soñar porque ya está aquí el Ruralizador Power Pro. La nanotecnología aplicada en los laboratorios de la Benacazon Company Corporation han dado como resultado un cacharro que si lo conectas al wifi tuyo o de tu vecino te convierte en toda una persona RURAL. Siempre fui un insoportable hombre de ciudad. Me desplazaba en monopatín eléctrico vestido con ridículos trajes de chaqueta, zapatillas de deporte y a mi trabajo como broker de borsa. Vamos, que era todo un urbanita, vegano y cosmopolita. Pero gracias al Ruralizador Power Pro ahora por fin vivo en el campo en libertad total. Me alimento de gomiballas y setas gracias a las cuales por fin he conocido a los osos amorosos, los pitufos y hasta he sido nombrado alcalde de Narnia. Olvídate de tu insustancial vida y pasa en un solo clic a experimentar las bondades de vivir entre gallinas, ovejas, cabras y vacas. Cumple tu deseo de vivir como un auténtico Portal de Belén. Por tradición familiar yo trabajaba de notario como mi abuelo y como mi padre. Era un auténtico fenómeno dando fe, diestro, siniestro, dando fe, diestro, siniestro. Pero un día sentí la llamada imparable del mundo rural y entonces la reunión de mi padre después de dar fe dos o tres días más lo miré a los ojos y le dije opa, opa, yo viese en Corrá con tu permiso hago un corralillo tengo manera tengo trablones tengo chivillos he sacado unos bidones opa yo viese en Corrá yo viese en Corrá y esta es la versión reggaeton total Enchufa tu ruralizador Power Pro y descubra de primera mano, Harry que los alimentos que comemos no crecen en las estanterías del COVID-19 ¿Sabías que los huevos salen de la gallina? pues yo no y que no existe ninguna planta que de latas de tomate pues yo no me quedé en shock cuando descubrí de dónde sale la leche sabían que sale de ordeñar las vacas alucinante estoy deseando ver cómo ordeñan a un hay una grapa en esa palabra en un toro de un toro seguro que sale el café ponemos grapas en las palabras convierte tu vida en un documental de National Geographic pasa de verlos a vivirlos las gallinas no son todas para mí envidiaba tanto las seguía en Twitter Instagram y Facebook no me las pedían si salían por la tele así que decidí comprar el ruralizador Power Pro y por fin he conseguido convivir con ellas y esa que me ha convertido en un hombre muy contento háganme caso y compren ya su Ruralizador Power Pro a las primeras dos llamadas les regalaremos un kit completísimo de caza de gamusinos silvestres ¡Ruralizador Power Pro! Muy bien señor enorme hasta teletienda hoy has salido aquí hasta teletienda Ruralizador Power Pro Ahora sí hasta aquí el programa hemos llegado al final de Carlos Sánchez Granadero y Genaro Gallardo yo diría por aquí a mi Manuel Sánchez ven Manuel que no te he visto hoy y vamos a despedir que no ha hablado el Manuel hoy ¿Manuel no es? Calambres está con nosotros la semana vas a cantar Calambres está con nosotros como siempre el saludo de todo el equipo con Carmelo Villar con Rubén Ergueta con Javier Reyes con Rafa Jiménez con Alberto Ortiz todos participando del show del Comandante Lara el próximo domingo a las 12 de la noche más y mejor querido Luis sí señor pues nada familia que solo falta una semana para que haya otro show del Comandante Lara así que vengan sean felices hasta luego gracias por venir volvemos a Pocahá gracias el hombre que se inventa los guiones se inventa los guiones se inventa los guiones el Comandante Lara el Comandante Lara la 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 el Jo